Buenos días, bienvenidos a la junta aclaratoria para la adquisición de pintura de tráfico para el balizamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones de Tepatical de Morelos, Jalisco. Bienvenidos. Bien, un rolista de asistencia, ciudadano normal Carmen Noroco González, licenciado en contraria pública de Espiridión Rodríguez Velázquez, licenciado Mauricio Valgas Gámez, licenciado Alejandro Solano Rojas, son las personas que nos acompañan en la área de regencia del comité. Bienvenidos. Bienvenidos a las preguntas, en este caso vienes como oyente, pero las preguntas que ellos se hacen también van a servir a ti. Perfecto, entonces vamos a darle lectura a las preguntas que nos llegaron en tiempo y forma, que viene siendo de la empresa de industrias de pinturas Bolton, S.A.D.C.B. La pregunta número 1 al punto número 4, que refiere la convocatoria, ¿en qué fecha será la aplicación de la muestra? La que nos va a contestar, bueno, aquí tengo la respuesta, la fecha es el 25 de marzo del 2020, o sea mañana. Mañana. Mañana será la cuarta. ¿En qué horario? ¿En qué horario? Es la segunda pregunta, a las 9 de la mañana. La tercera pregunta, ¿de qué color será la pintura que se aplique? El color va a ser blanco. La pregunta número 4, ¿qué cantidad de muestra para la aplicación o metros cúbicos que se aplicarán? ¿Serán 10.08 metros cuadrados? La pregunta número 5, ¿quién será el responsable de aplicar la muestra y con qué equipo aplicarán? ¿Brocha, rodillo o a expresión? El responsable va a ser el proveedor, en esta ocasión, y va a ser con un equipo de expresión, que cada empresa deberá de llevar con equipo. La pregunta número 6, ¿para la muestra de un litro se requiere aparte, para la muestra de un litro se requiere aparte, ¿serán todos los colores incluyendo el acrílico negro? No, nada más la muestra va a ser en el color blanco. Perdón, ahí me vas a aclarar que la pintura con la que se aplica, se queda la cubeta con la que se aplicó. Perfecto. Como este, para... Como dato de... Exactamente, para saber cuál es el modelo, el rote y... Perfecto. Pues, si no queda adjudicada, puede ir por su lata, ¿eh? O sea, para que no queden que nos queden con la alarma. La siguiente pregunta, la pregunta número 7, ¿para el tono de tráfico azul puede dar un batone? No, la respuesta es no. La pregunta número 8, ¿la pintura de tráfico se requiere en base, agua o base solvente? Es base solvente. La pregunta número 1, 9, ¿la pintura requerida será de alto desempeño para la zona urbana? La respuesta es sí. Son las nueve preguntas que recibimos de la empresa Votor y vamos a pasar a darle lectura a la siguiente empresa que nos mandó preguntas, que fue la empresa de... ¿Mande? Es que hay uno, nada más, en asfalto y concreto hay dos tipos de características. Una puede ser base, agua y solvente. Ok. Su desempeño es diferente dependiendo la superficie. Ok. ¿Eso se contempla o...? Sí, eso son... A ver, deja que el área requeriente los conteste esas partes. Y la otra es lo que decía del, este... Bueno, si quieres de la parte de la aplicación, también es un tema que se vio en la licitación pasado o en el evento pasado, es la tercera vez que hacemos una muestra y cuando se aplicó la pintura pues no se preparó la superficie de la misma forma que se limpió, ¿no? Sí, 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 pero... Porque eso es un tema, es como les platicaba, es como el maquillaje, ¿no? Si uno se llama la carita y se maquillan, se borre. A lo mejor ahora sería lo conveniente que el área, que los proveedores, arriesguen su espacio... Pero es que eso no se va a hacer en la aplicación real. No, no, ya no, pero a ver, pero bueno, aquí la idea es que se vea cómo funciona su pintura en un mantenimiento como ustedes creen que es el correcto, para que el área requeriente vea cómo es el mantenimiento que se tiene que correr o sea el correcto. Con cárcel y jabón y escobas sí es muy agresivo para el tema de los títulos cualquiera, ¿eh? No lo engañé. Una de las preguntas de ellos es esa y ahí se le resuelve la duda donde... ¿Y esa pregunta? ¿Aquí viene esa pregunta? Sí. Aquí una pregunta, te la damos lectura y se da contestación. Y que por cierto también se comentó, hablando un poquito más a esto, se comentó que la persona que se le adjudique en su momento, si quiere estar, cuando estén aplicando la pintura para que ellos vean el proceso que están llevando y que sea dentro de lo que ustedes digan, para la cuestión de la garantía y cosas así, también se había comentado. Perdón, es un tema muy ambiguo porque es muy grande el espacio que se va a aplicar y la verdad es que es muy difícil para estar en una rota, digo, no sé si Fabián se ganara blanca, pues que le dé toda la blanca para que vea, no va a estar ahí cada limpieza, no, vas avanzando, que es contratiempo y... Sí, yo sé, sí, 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 sí requiere de tiempo, pero al menos en una o dos partes que usted diga, en estas partes sí quiero que se aplique como yo quiero y sería parte, bueno, lo sería yo como un bus y por el hecho de decir, vea donde se hizo el procedimiento que la pintura requiere el mantenimiento que ha tenido o lo que ha durado más la pintura, pensaría yo. Ok. Y sería parte. Perfecto. Vamos dando la lectura a la de Manuel Ignacio, que viene siendo de Comex. La pregunta número uno. Las empresas participantes hacemos un esfuerzo de tiempo y dinero para estar en los proyectos municipales. Es importante que se identifique de qué manera real es la necesidad del municipio en cuanto producto, su desempeño y su presupuesto. En el caso de Comex, fuimos la empresa de menor precio en la licitación. Presentamos las cartas de garantía avaladas por instituciones externas o ajenas a nuestra empresa y se nos descalificó por superficie, no, se nos descalificó por desprendimiento en el producto. Se aplicó sin limpieza profunda de la superficie, lo más apegado a la realidad y se limpió con un formato muy agresivo para lo cual, para cualquier pintura. El comité sabe qué es lo que necesita para el municipio, tiene un estándar base de qué tipo de material ocupa. Hay politeranos de alto desempeño con precio arriba de $6,000 pesos la cubeta y tráfico SCT de $1,300 pesos por cubeta. La respuesta es, se aplique pintura base solvente con la calidad que pueda ofrecer de alto poder recubrimiento, así resistente a la abrasión. En el momento de la aplicación usted podrá hacer la limpieza que considere para evitar el desemprendimiento. Cabe hacer mención que podrá participar en las diferentes calidades, las de que el comité determine. Aquí es la pregunta mejor, la que decías. ¿Cuántas calidades pueden ser? Lo que dice Fabián, participamos con dos calidades la vez pasada, y pues a lo mejor puede ser presentar tres propuestas o... ¿Fue una calidad la que la vez pasada? No, pero ahora se va a hacer de la misma. Puede ser hasta dos, marcamos dos, que la abrimos al 100%. Hay una situación. Yo creo que ustedes como proveedores en su momento, si van a participar, ustedes sabemos que deben de proponer su mejor propuesta. En la aplicación del mismo, nosotros como ayuntamiento y de alguna forma como conocedores, sabemos qué tipo de piso tenemos. Si ustedes van a ser los participantes, ustedes son los que deben de competir y dar su mejor oferta, su mejor propuesta en la aplicación del mismo. Si el lavado les corresponde, hacer un lavado a profundidad, como menciona, pero que lo hagan ustedes, porque ustedes son los que están participando. Así no hay margen de ROF por parte de ustedes, ni de nosotros, porque ustedes son los que están participando. Ustedes no van a hacer su producto. Y eso fue cuando presentamos los precios, al final salimos en la misma línea, porque al final compites con un producto que se llama SCT, Avalador por la Secretaría, que al final está en un estándar parecido. Si un coloretano que los pitaron los panamericanos vale 6 mil pesos la cubeta, no se despinta, claro, no se despinta, pero pues obviamente el margen del presupuesto del municipio no es para tanto. Yo quiero, en la pintura, y a lo mejor es separarla, ¿no? Si el problema es la blanca, pues separo la blanca, que es la del programa, y agarro la amarilla, que está todo bien. Digo, es un comentario. Volviendo, por ejemplo, con el tema de la pintura que se puso en los panamericanos. Si se puso, se puso en la zona de cara de Nacidad, el área de rodamiento era en carril central, no va en las orillas. Por eso fue que permaneció mucho tiempo después, ¿no? O sea, los del medio, que vas en vía corta o red vía corta, pues es SCT y el concurso se gana en SCT la del medio. Cuando la pisas y traspasas sobre ella, pues sí hay agresión, totalmente. Nosotros, por ejemplo, pusimos termoplástica en el 2009, en el bulevar. Por las condiciones de uso de suelo no fue muy viable. No respondió a las necesidades que... ¿Es un concreto o era...? Es concreto, así es. ¿O la base de agua? ¿Una base de agua es la que puede hacer el resultado? A nosotros no nos funcionó. Ahora, estamos viendo de que fue tanto en los laterales como en los centrales fue en todo bulevar y no nos dio resultado. Son áreas que no tenían mucho rodamiento y aún así no permaneció. Ahora, nosotros volvemos a la propuesta. Ustedes que no sea calidad y que no sea benéfico, en este caso, para nosotros. Sí, la propuesta la queremos nosotros de parte de ustedes. Perfecto. Ok, gracias. Oye, volvemos a decidirmente la pregunta número dos. La preparación de la superficie y la limpieza de la superficie se hace de manera distinta. Si el municipio aplica la pintura, él puede hacer la limpieza previa, la aplicación y la limpieza posterior. Aquí la respuesta ya es lo que va a contar. El proveedor en la muestra deberá preparar su superficie como él considere para mayor durabilidad y sin desprendimiento a la hora de lavar la misma. Si ustedes aplican, ustedes limpian la zona para la hora de lavar la misma. La pregunta número tres. Solicitamos que se aplique el producto por parte del usuario. La respuesta es, uno de los requerimientos de la limpieza es que el proveedor, en este caso ustedes, aplique la muestra de su producto, es decir, que el proveedor deberá hacer la aplicación con equipo de expresión. Perfecto. Estas son las preguntas que nos llegaron de los dos proveedores. Entonces, nada más recapitulando, ustedes aplican, ustedes limpian la zona y van a tener facilidad de poner hasta dos muestras. Por si tienen dos muestras que quieran participar, adelante. Van a tener que dejar la cubeta completa para que se quede en resguardo. Ahí para la hora del que queda publicado, entreguen esa misma muestra. El domicilio estaba en placer por Esparza. Esparza cruce con Aztecas. Esparza cruce con Aztecas. Una cuadra de arriba. Una cuadra de arriba. ¿Dónde fue? Arriba. Cruce con Aztecas. Aztecas. Entonces, mañana, nueve de la mañana, Esparza. ¿Dónde está el lavado? Porque se les complicó pedirle manguera y demás. En el caso de una cuadra de abajo, está el lavado. Y igual es el... El lavado nos pudiera prestar el equipo para lavar. Sí, es bien importante esa por qué. Perdón. ¿Qué no va a dar? La observación está excelente porque si requerimos algo para poder utilizar las caches. Y el municipio no tiene manguera, nos presta la máquina, no tiene las personas, no tiene la manguera. Entonces, sería Esparza y Carvalino, José Carvalino. Ahí sería la... Si se requiere, perdón que interrumpa, si se requiere lavar con caches, yo no tengo ningún problema. Se puede lavar incluso a mano, donde no gastemos tanta agua, que también yo me siento responsable en cuidar el medio ambiente, porque el lavado a toda la ciudad es complicado. Entonces, realmente, más bien apostarle a un producto que tenga buena dirección, que no tengan ese tipo de... Que se tenga que ejecutar el lavado a toda la ciudad. Porque sí es complicado. Ahora sí, determine el lugar licenciado. ¿Qué usted considera? Pues, por el uso del rodamiento, a mí me parece muy bien esa. ¿Por qué? Porque el paso de vehículos es constante. Es entrada, salida, hidargo, salida a Esparza. ¿Esparza con? Sí, de Carvalino. Sí, en caso de que fuera, nos hiciera el favor de apestarnos la hidro, pues que bueno. Sí. Entonces, va a quedar el lugar. Es Esparza, esquina, José Carvalino. Esparza, esquina, esquina, José Carvalino. Y luego, abajo. Ahí se puede lavar. Y nada más no tienen la manguera, no tienen este... No tienen el equipo para... O sea, nos prestan la hidro, pero no tienen manguera, no tienen... Tuvieron que conseguir en la ocasión con los vecinos. Los vecinos de Aire Hidalgo fueron quienes le prestaron la manguera, quienes le prestaron el... No sé cómo se llama... La otra parte de la... Perfecto. Sí. La vez pasada fue... No fueron todas las propuestas de todo el producto. ¿Se puede competir por partes o es completa toda la licitación? ¿Cómo? No te entendí. Sí. La vez pasada concursamos con Cemex. Entonces, me decía yo nada más concursé con la pintura de tráfico, el esmalte no lo metí. Y nosotros participamos con todos los productos. ¿Se puede ser separado o es completa toda la... ¿Los partidos por partidas? Ajá. Es que ellos participaron con cuatro partidas y dejaron dos afuera. En su propuesta. No sé si... Ellos participaron nada más con una ligar, ¿le pusieron nada más una sola propuesta? No, no. En la hora de la propuesta económica... No, de la propuesta económica. Ah, claro. De esa es la apertura. Ellos nada más metieron pintura para tráfico y sacaron el esmalte. No lo metieron ellos. En este caso vas a presentar las propuestas económicas de las que pongas ahí directamente como muestra. Porque la muestra es uno de los requisitos para poder llegar el día de la apertura. Sí, oye, claro. El tema es que a la hora de la que se presentaron las propuestas económicas, mi propuesta era todo lo que venía en la licitación, todos los conceptos. Era pintura amarilla, pintura blanca, pintura azul, pintura negra y roja. ¿Y nada más por...? Y CEMEX nada más participó con amarilla, blanca y azul. Las otras dos no las metieron. No, el problema es que cada quien puede participar con las que... O sea, si yo tengo nada más tres partidas para participar, participo con las tres. ¿Entonces sí se puede para encargar la licitación? Incluso se analiza y si en una partida es conveniente con un productor, con otro productor, se puede ir fraccionada. O se puede ir no fraccionada, se puede ir dividida. Ok. Incluso las bases si lo marca ahí. Si lo marca ahí puede ir, tiene sentido. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Estoy esperando un poquito mientras... Bueno, antes de darle lectura al acta, comentarle a los proveedores que el lugar de la sesión para la apertura de sube que viene siendo el jueves, se va a cambiar de sede por la cuestión de... de la cuestión sanitaria en un lugar abierto. En esta ocasión va a ser en presidencia, en el área del estacionamiento. Nada más para que el común va a quedar sentado en el acta. Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-2020 correspondiente a la adquisición de pintura de tráfico para el valenciamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones. Siendo las 9 horas con 16 minutos del día 24 de marzo del año 2020 en la sala de junta de la elección de Provería de Tepeclán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamorros, número 814, local 7, colonia, centro de Tepeclán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y Submunicipios, así como en el artículo 163, 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-010-2020 correspondiente a la adquisición de pintura de tráfico para el balizamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Descripciones, el licenciado de contraria pública, Expedición Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este Comité de Descripciones, el ciudadano Fernando Placés Enseñig, el director de Corredoría Municipal, así como el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, como área requiriente. Así estando presentes los licitantes Manuel Ignacio Campos González, representante de la empresa Comerx, el ciudadano Fabián Guzmán Flores, como representante de la empresa de pintura SAC, y el ciudadano René García González, representando a María de Lourdes Barba Orozco, de nombre comercial Pinturas Prisa, como oyente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Descripciones, la rectora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placés Enseñig para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que, de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Aclaratorias, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2, establecido en la presente convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se concedió el uso de la voz al licenciado Alejandro Solano Rosa, comisario de la Policía Vial, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Industrias de Pinturas Bolton SADCB, la pregunta número 1, ¿en qué fecha será la aplicación de la muestra? La respuesta fue el 25 de marzo de 2020. La pregunta número 2, ¿en qué horario? La respuesta fue a las 9 horas entre la calle Esparza Estina con J. Caro Galindo. La pregunta número 3, ¿de qué color será la pintura que se aplicará? La respuesta fue blanca. La pregunta número 4, ¿qué cantidad de muestra para aplicación o metros cúbicos que se aplicarán? La respuesta fue 10.8 metros cuadrados y se podrán presentar hasta dos muestras por cada participante. La pregunta número 5, ¿quién será el responsable de aplicar la muestra y con qué equipo se aplicará la muestra? ¿Será brocha, rodillo o aspresión? La respuesta es el proveedor con un equipo de aspresión. La pregunta número 6, ¿para la muestra de un litro se requiere aparte? ¿Será en todos los colores incluyendo el acrílico negro? La respuesta es solo se requiere blanco, siendo esta muestra la misma pintura que se aplicará. La pregunta número 7, ¿para el tono del tráfico azul puede dar un batone? La respuesta es no. La pregunta número 8, ¿la pintura de tráfico se requerirá en base agua o base solvente? La respuesta es base solvente. La pregunta número 9, ¿la pintura requerida se da de alto desempeño para la zona urbana? La respuesta es sí. Por parte de la empresa de nombre comercial Pinturas Comer, cuya razón social es Manuel Ignacio Campos González, cuestionó las siguientes preguntas. La pregunta número 1, ¿las empresas participantes hacemos un esfuerzo de tiempo y dinero para estar en los proyectos municipales? Es importante que se identifique de manera real la necesidad del municipio en cuanto producto, su desempeño, sus presupuestos. En caso de COMEX, fuimos la empresa de menor precio en la habitación. Presentamos cartas de garantías avaladas por instituciones externas o ajenas a nuestra empresa y se nos descalificó por desprendimiento en el producto. Se aplicó sin limpieza profunda de la superficie, lo más apegado a la realidad y se limpió con un formato muy agresivo para cualquier pintura. El comité sabe qué es lo que necesita para el municipio, tiene un estándar base de qué tipo de material ocupa, hay poliutirano de alto desempeño con un precio arriba de 6 mil pesos la cubeta y tráfico de Secretaría de Comunicación y Transporte de 1.300 la cubeta. La respuesta es, se aplique pintura base solvente con la calidad que pueda ofrecer de alto poder recubrimiento, así como resistente a la abrasión. En el momento de la aplicación, usted podrá hacer la limpieza que considere para evitar el desprendimiento. Cabe hacer mención que podrá participar con diferentes calidades, las que el comité determine, que en este caso fueron dos. La pregunta número dos. La preparación de la superficie y limpieza de la superficie se hace de manera distinta. Si el municipio aplica la pintura, él puede hacer la limpieza previa, la aplicación y la limpieza posterior. La respuesta es, deberá preparar su superficie como él considere para mayor durabilidad y sin desprendimiento a la hora de lavado de lámina. En este caso, cada proveedor tiene que ser. La pregunta número tres. ¿Se solita se aplique el producto por parte del usuario? La respuesta es, uno de los requisitos de la administración es que el proveedor aplique la muestra de su producto, es decir, el proveedor deberá hacer la aplicación con equipo de expresión. Así mismo, se responde una pregunta de viva voz, asentando que los participantes podrán licitar las partidas que consideren, no siendo limitante para su participación, que eso fue lo que se menciona aquí. Así mismo queda asentado que en la presente acta, que conforme a las bases en el numeral número cuatro, especificaciones de lo requerido, número cuatro, es indispensable para participar en dicha licitación que cada proveedor aplique una muestra en el crucero indicado por la comisaría de la policía avial, siendo realizar el día 25 de marzo de 2020 para dicha prueba, se convoca a los interesados en participar en punto de las nueve horas entre la calle Esparcia Esquina con J. Caro Galindo, zona centro en esta ciudad, en base al numeral tres de los documentos fuera del sobre citado, carta otorgada por la comisaría de policía avial y haber participado en la muestra de aplicación de pinturas, así como haber entregado la muestra de la pintura, así como su ficha técnica. Igual, tienen que estar ahí, tienen que ir por la carta a la policía avial para que les tengan que participar y que entregaran la muestra y la ficha técnica. Siendo las nueve horas con 38 minutos del día 24 de marzo de 2020, se dio por terminar la Junta de Aclaraciones cumpliendo con la articulada en la calentarización de la licitación pública local ADU-LPL-010-2020, informando a todos los interesados en presentar su propuesta que con fundamento en los artículos 24, fracción 11, fracción tercera, numeral 3, fracción 63 y 65 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, en colaboración con las medidas sanitarias interpuestas por el gobierno federal, estatal y municipal, por las contingencias sanitarias del COPY-19, la presentación de la propuesta técnica y económica de la presente licitación será el próximo jueves 26 de marzo del año, impuso en punto de las 8 horas en las instalaciones del área del estacionamiento de Presidencia Municipal ubicada en Hidalgo 45, colón del centro de este municipio. El 26 en presidencia Hidalgo 45 en el área del estacionamiento. Muy bien, se somete a consideración de la plena de programación en Hidalgo 45. Esa es la techo de mañana, ¿verdad? a ver señor para comentar algo que estábamos comentando en cámara pero para que me quede claro cuando yo le decía que cuando usted ponga su muestra, usted va a lavar a su forma y la persona que quiera y la ganadora a la hora de que instale la primera calle usted vaya y diga no, es que así y así lavas y el día de mañana si hay un problema el problema de garantía está ahí porque el hijo es que la lavada es así es un beneficio si ellos lavan de una forma y lavan de otra forma pues realmente los que llevan el proceso de su pintura no es un beneficio yo creo que si yo te quedo el tipo de la aplicación esa va a ser el jueves se presenta mañana la aplicación y el miércoles ¿qué es? ¿comisario? mande mañana la aplicación y el jueves la apertura de sobra pero la presentación de los sobra se hace el jueves el jueves la apertura es el jueves la entrega es obvio pero ahora sí que ya la adjudicación va a ser después de que la parte de la analice y demás ¿tienen fecha más o menos de adquisición? en las bases tiene que en las bases viene en las bases viene cuando viene el fallo no de la adquisición pero el tema se va a hablar de la adquisición porque ahorita con el tema del precio del dólar pues todo se ha ido modificando bien eso sería cuestión de que lograran ustedes a la hora de hacer un trato tan elcímico como el tesorero yo pienso que hacer rápido ¿de que del costo? sí ustedes pongan el costo ¿cuánto tiempo lo garantizan? ¿cuánto tiempo lo garantizó? 15 días según COVID no sabemos pero básicamente si viene complicado el tema de los precios vamos, tienes que poner ¿sabes que este costo lo que ustedes digan este costo garantiza también atrás y ya ese se aplica ahí sí, o sea sería interesante como un candadito del tiempo para sacar el que ya ponen el candado que ustedes quieran comer exactamente y aparte las fábricas van a empezar a modificarse yo creo que por 3 semanas 2 semanas 15 días o sea con un dólar a 25 pesos pues yo creo que van a empezar a modificarse a lo que se ve el dólar es un producto anterior no tiene cantidad ¿cuánto las fábricas están aguantando? sí eso estábamos viendo nosotros ayer en la parte económica de que hay mucha gente que está haciendo compras de pánico y es tan importante que tú sepas en qué momento porque no sé yo no entiendo mucho de esto pero supuestamente ahorita la batuta la trae China porque la trae China creo que a raíz de todo esto unas empresas muy fuertes